Hola gente, simmers, personas del mundo, soy CrazySings y bienvenidos un día más a los Sims 4 en Your Mama. Vamos a comenzar el episodio número 32 y estamos haciendo el reto de los 100 bebés. Así que bueno chicos, aquí tenemos a Elizabeth ya después de haber dado a luz a su último, bueno a su último par de gemelos, a Billy y a Ethan Moon. Y bueno, en este capítulo va a ser un capítulo muy 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 chulo y lleno de chicha porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que Elizabeth se va a quedar embarazada de nuevo, que ya ha instalado aquí a la víctima. Después vamos a hacer crecer a Karen y a Maya, que le quedan dos días. Y después vamos a hacer crecer a Jake, ¿vale? Creo que lo primero va a ser hacer crecer a Karen y a Maya, así que cuando estén listas para crecer, volvemos. Bueno chicos, pues ya van a ocupar años las gemelas alienígenas barra híbrida, así que venga, sin más tracción vamos a hacerlas ya crecer. Y luego vamos a proceder a mudarlas con sus hermanos. Bueno, pues aquí va primero Karen y luego va a ir Maya. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo en esta serie? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, Karen va a ser la típica chica 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 de sí misma. Y la otra, Karen, uy Maya, a ver, ¿qué me llamas? ¿Qué pesados sois? De verdad, venga, Maya. Vale. Maya también va a crecer y va a ser una chica, pues no sé la verdad, una chica... A ver, ¿crece ya? Vale, ya va a ser muy social, así que va a ser una chica... Interna de nada, así que chicos, con esto ya lo vamos a dejar aquí, voy a hacer un cortecito. Y luego vamos a irnos a la vista del barrio para mudar a las chiquichuelas. Bueno, pues aquí estábamos ya en la vista del barrio, así que vamos ya a mudar a las chicas, ¿vale? A las gemelas. Si el juego carga... Vale, pues... A Karen y a Maya. Vale, esta es Karen y Maya. Vale, pues Karen y Maya, sí, sí. Van a irse a vivir aquí con sus hermanos, ¿vale? Y ya está, ya está, mudada, así que ya quedan ya muy poquitos. Y bueno, ¿ahora qué queda? Pues ahora queda hacer que Elizabeth conozca a su siguiente víctima y dejarla embarazada. Ya estamos en el apartamento de las víctimas. Y bueno, vamos a conocer ya a la nueva víctima, que es una víctima muy, muy, muy especial. Y muy azul. Bueno, a ver. Aquí estamos dentro y bueno, aquí lo tenemos haciendo cosas en el baño. ¿Cómo no? Yo soy así. Yo soy así, así que bueno, aquí tenemos a Oliver Banz. Oliver Banz va a ser la siguiente víctima de Elizabeth. Es un alien. Ahora me está dando por coger a criaturas supernaturales, porque así soy yo. Y bueno, es súper guapo y súper exótico, así que bueno, vamos a conocerlo un poquito. Y bueno, como esto ya lo sabéis ya de memoria, de pe a pa, no voy a ser pesado. Y cuando estemos en el lío, vuelvo. Ya están fornicando. Y mirando. ¿Cómo no? Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Espero que se quede marzada la primera, la verdad. Lo espero con mucha ansia. Y bueno, vamos a irnos aquí al baño y venga, vamos a hacer ya el test de embarazo. Por favor. ¿Habrá descubierto que soy alienígena? ¿Ahora en serio? ¿Ahora hija? Bueno, vamos a ver. Por favor. Por favor. Ah, sí, está embarazada. Hay que comer por dos, sí o por tres, se supiende. Y bueno, ya está embarazada, elisabe, así que estoy súper contente. Y bueno, ya lo sabéis, en cuanto pasa algo es extraordinario, vuelvo. Bueno, pues los gemelos vampíricos ya van a crecer, ¿vale? Ya me ha saltado aquí la noti. De que van a crecer. Si me dejan, si yo estoy a del lagazo ya de esta partida ya hasta aquí. Bueno, eso, que van a crecer, mirad. Va el extraño de cumpleaños, así que venga, vamos a hacerlos ya crecer. No voy a demorarme más, por favor. Y bueno, a ver cómo salen los chiquichuelos estos. Vale, Billy va a ser el gemelo bueno. Y esa... ¡Oh, son rubios! A ver, tienen sus alienígenas. Tienen sus ojos vampíricos. No, los ojos normal. Pero es vampiro, madre mía. Bueno, y a ver el otro. A ver el gemelo maligno. Crecer. Bueno, y ya con esto solamente quedaría esperar al parto. Y bueno, a que crezca también. A ver, este. Jake, ¿vale? Que le queda... Pues yo creo que le quedan ya cuatro días. O sea, que ya le queda ya nada. Así que venga, a ver. Tú, ¿cómo eres tú, Izan? Izan va a ser el gemelo maligno. Y también es un rubial. Es supuestamente sin ojos vampíricos. Una pena. Pero es vampiro. Así que genial todo. Bueno, chicos. Pues llegó el momento ya del parto. Por fin, Elisa ya se ha puesto de parto. Así que vamos a descubrir ya qué tiene en la barriga. Antes de nada voy a buscar el apellido del padre. Porque no sé cómo se llama el padre. O sea, el apellido, ¿no? Para ponerse a los hijos. Se llama Vance. Oliver Vance. O Vance. Qué fuerte. Bueno. Vamos a ver qué tiene. Espero, por favor, que sea parto múltiple. Por favor. Porque, bueno, si nos podemos quitar babies. Mejor que mejor. Así que, bueno, cariño. Venga. A la luz. A nuevo bebé. Madre mía. De verdad. Pobre Dios. Debe estar ya cansada de todo esto. Bueno, a ver. ¿Qué será, será? Dios. Estoy muy nervioso. ¿Qué será? ¿Qué será, qué será? Bueno, si decide. ¿Otro niño? ¿En serio? Bueno, este se va a llamar como el padre. No me quiero yo complicar. Oliver Vance. Qué fuerte. Una niña. Esto debe son dos. O bueno. ¿Quién sabe? Una niña. Sofía. Sofía. Sofí. Qué guay. Dos medizos tenemos. Medizos. Jo, qué guay. Y son aliens real. Aliens. Bueno, chicos, pues... Aquí tenemos a Oliver y Sofí. Oliver Vance y Sofí. Así que, de momento, Maddy Lobo sigue siendo la sucesora. Básicamente, porque Sofí es una alienígena. Así que, pues, no puede. Así que, bueno. Ahora lo que queda ya para terminar este gran capítulo de hoy es básicamente que Jake crezca. Que le queda ya un día. Bueno, chicos, pues ya Jake va a crecer. Se va a convertir en un joven adulto. Y ya con esto vamos a despedir el capítulo de hoy. Y os tengo que decir que el capítulo de mañana será el capítulo final, ¿vale? Repito, final de esta segunda temporada. Así que, bueno. Jake ya se ha hecho un joven adulto. Ahora ya fuera de cámara. Lo mudo, va a ser activo. Bueno. Entonces, chicos, ya os digo que con esto ya lo dejamos por aquí. Ya que, bueno, hemos despedido a las gemelas. Hemos tenido un par de híbridos aliens. Y hemos hecho crecer a los... A Ethan y a Billy y a Jake. Así que, bueno, chicos. Yo espero que os haya gustado mucho este episodio. Darle like, comentar, tanto en positivo como en negativo. Suscribiros, no los técnicos. Me despido. Hasta otra. Chao.